¿Con quién estamos hoy? Fernando Mantilla Ortiz, subdirector local de la Secretaría de Integración del Distrito. Bueno, doctor, quisiéramos saber qué temas álgidos se trataron hoy en el debate de la JAL. ¿Qué querían saber nuestros ediles hoy? Saber con qué presupuesto estamos contando, qué coberturas hemos atendido, qué problemáticas tenemos en la localidad, cuáles son los nuevos proyectos del plan de desarrollo La Bogotá Mejor para Todos. Nuestro alcalde mayor está haciendo un trabajo mancomunado, está trabajando de la mano con el gobierno nacional, con el ICBF, con todos los gestamentos del gobierno nacional, y en los locales estamos haciendo un trabajo de que todo se trabaje con un solo gobierno. No aisladamente cada secretaría, sino todos con un solo gobierno. Todos somos un solo gobierno para mejorar la parte social, para que haya menos pobreza, para que todos los niños de la localidad tengan un espacio, un jardín donde asistir, para que reciban su comida caliente, para que los adultos mayores tengan un espacio donde asistir cuando son violentados, que son los centros días. Toda esta situación la estamos trabajando mancomunadamente con la alcaldía local y con la junta administradora local. Doctor, una pregunta. En cuanto a la pregunta general de los habitantes de calle que están migrando acá a la localidad, ¿qué plan de acción hay por parte del distrito o por parte de la Secretaría de Desarrollo Local? Mire, en la Secretaría de Integración del Distrito hay unos centros de acogida. La habitabilidad en calle no es una opción de vida que escogieron algunos seres humanos. A ellos no se les puede obligar, no se les puede coger y llevar a la fuerza para llevarlo a un centro de acogida. No, a ellos hay un programa donde se les habla, se les hace un abordaje, se les dice a qué tienen derecho, se les dice que existe unos centros de acogida donde ellos van a ser atendidos. Si ellos quieren, por voluntad propia, van a esos centros de acogida y se les hace una atención integral, en salud, con sus familias, se les hacen reencuentros familiares. Eso se puede hacer. Hay más de 555 habitantes de calle que han estado en estos centros de acogida y se han resocializado, han vuelto a la sociedad, a la vida útil, a estar con sus familias. Esto es una situación muy compleja, es una situación de microtráfico, despendio de drogas, que hay unas personas que quieren, tienen la intencionalidad de tener una población allí para que tengan el consumo asegurado, pero esos son expendedores de drogas, son traficantes de drogas. O sea, es microtráfico que le están haciendo mucho daño a unos seres humanos, a una sociedad. Y eso es lo que nuestro alcalde mayor esto evitó. No, esos centros allá en Elbrón era un centro, una ciudadela del crimen, de la mafia, de muchas cosas, de niños que tenían allá, que tenían secuestrados, que tenían en condiciones infrahumanas, de jóvenes, de mujeres y niños, que eso es lo que nuestro alcalde hizo para que se está acabando. Y eso es un proceso. Un proceso viene que todo llega donde está con un proceso y todo se va solucionando con un proceso. Todo hay que hacerlo con un proceso y una situación que siempre tiene que ir de la mano con toda la comunidad, con la sociedad, porque la sociedad nos tiene que ayudar en esto. Es un problema de todos. Un saludo a este medio local, a Clark Record. Muchas gracias por estar atendiendo todas las situaciones que hay en la localidad. Muy amable.